Así es, Timmermans, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, un saludo a todos. Ya que Isabel Rodríguez dice que estamos siendo coherentes y unidos, la verdad que hay que echarle narices al tema para hablar de unión, cuando quienes te soportan el gobierno son todos los que quieren la desunión de España. Pero bueno, ya, maticillos, vamos a pasar por alto. ¿Qué tendría que hacer España si realmente quisiera ser coherente con un planteamiento a largo plazo? Diego, por ejemplo, te pongo encima de la mesa algunas soluciones. ¿Teniendo en cuenta que se está disparando nuestro precio energético no tendría que bajar los impuestos? ¿O teniendo en cuenta que nosotros dependemos del gas de un país, Argelia, aliado de Rusia, no deberíamos empezar a depender de otras fuentes de energía? ¿Se me ocurre, por ejemplo, la nuclear? Sí, vamos, en primer lugar, hay medidas a corto plazo, evidentemente, la disminución absoluta de la fiscalidad sobre las actuales fuentes de energía, la locura, Carlos, que estamos siguiendo de los derechos de emisión de CO2 y no, digamos, de los derechos de los impuestos sobre el CO2 que pretende el último libro blanco de la reforma fiscal. Quiere decir, todo eso hay que hacerlo. Y luego hay una apuesta, desde luego, a medio plazo por la energía nuclear. En fin, tú esta mañana, en otro lugar, hablabas de las fuentes de energía nuclear, perdón, de las fuentes de uranio que tiene España, ¿no? Y lo importante no es ya que sean fuentes variadas y estables, o sea, no solo como puede ser Canadá y Australia, como puede ser el uranio en Sudáfrica o en Namibia, en fin, quiero decir, o en Kazajistán. Quiero decir que hay fuentes, y no solo hay fuentes, sino que lo importante es volver a acompasarnos con una energía nuclear que va en evolución. Es decir, tú conoces los planteamientos, bueno, los pequeños, los reactores, los mini-reactores nucleares que se están desarrollando e implementando en Francia, y la energía nuclear es una energía que va avanzando y de la que nos hemos desligado absurdamente. O sea, es decir, no solo es estable, no solo es rentable a medio y largo plazo, sino que, además, es una evolución que nos llevará en poco tiempo, bueno, pues a energía de fisión más eficiente y con residuos que cada vez se tratan de una mejor manera, y de hecho cada vez está más cerca reutilizarlos completamente y que su radioactividad sea menor, y con el eventual uso de la energía de fusión de hidrógeno, que es una energía absolutamente limpia. Lo importante es dejar que vayamos evolucionando hacia eso, en vez de tirarnos tiros en el pie acudiendo a las fuentes de energía que decida el poder político en función de modas pasajeras. ¿Tú crees, Asís, que realmente España, por ejemplo, va a tomar nota de lo que está ocurriendo, va a dejarse de tanta historia de esto tiene que ser todo Agenda 2030, tiene que ser todo superecológico? Que, repito, yo lo he dicho en 500 ocasiones, yo no estoy nada en contra de que adoptemos medidas para controlar las emisiones que realizamos, porque evidentemente hace dos siglos en todo el planeta había mil millones de habitantes y en estos momentos hay 7.700, pues claro que contaminamos más, sería la pera que no contamináramos más, y gracias al progreso que ha propiciado el capitalismo, pues gracias a eso resulta que hay mucha más gente con coches, mucha más gente haciendo uso de electricidad, mucha más gente con calefacción, pues bendito sea Dios. Bueno, pero evidentemente habrá que tomar medidas, pero no las que te exponen a ataques de dictaduras o las que te destrozan económicamente. ¿Tú crees que España va a tomar nota y va a alterar su modelo, por ejemplo, energético o su modelo fiscal? Hombre, a cortísimo plazo no, porque estamos en manos de unas personas que cuando hacen algo justo o correcto lo hacen por presiones externas que no pueden resistir, me refiero desde luego al actual gobierno del PSOE que no hace absolutamente nada, ni materia energética, ni materia internacional, salvo cuando le obligan a hacerlo como el último cambio de postura tan radical y tan inmediato en el tema de las armas de Ucrania que habéis comentado. Pero yo creo que se verá obligada a hacerlo, se verá obligada a hacerlo porque yo creo que se va a producir inevitablemente una ola en gran parte de Europa que va a retomar, digamos, no solo la energía nuclear, Carlos, que es algo a lo que debemos volver, sino el uso racional, pero real, de energías fósiles que nos permiten progresar. Tú decías que contaminamos más porque progresamos más y que eso es bueno en el sentido de que la gente vive mejor, la gente hay menos pobres, tanto porceptualmente como en términos absolutos, que nunca en la historia y la gente vive mejor. Pero además, Carlos, como tú sabes, la mayor contaminación se produce en una primera etapa porque precisamente las energías y las sociedades van siendo cada vez más eficientes y, por ejemplo, sociedades avanzadas, para resumirlo, las ciudades norteamericanas, por ejemplo, están mucho más limpias ahora que hace 40 años. Un motor diésel de ahora, Asís, no contamina, ni de broma, lo mismo que contaminaba hace 20 años. Y ahora se le ponen muchos más problemas que hace 20 años. Claro, claro, pero lo que quiero decir es que, aparte de que el calentamiento global, es decir, ni es una emergencia en el sentido estricto de la palabra, ni es algo que pueda justificar en absoluto el que se mueran de frío varios miles de personas más todos los años en Europa, porque no, por el precio de la energía. Pero absolutamente, aparte de eso, es que cada vez la energía es más eficiente. También nos podemos permitir medios de, digamos, de limpiar más de lo que limpiábamos antes. Pero, repito, o sea, cada vez las ciudades occidentales son más limpias y las energías son más eficientes. Entonces, lo que estamos haciendo, aparte de pegarnos tiros en el pie, Carlos, es, salvo en las dictaduras, salvo en los regímenes totalitarios como China y otros, que lo tienen bien claro, el contaminar a gusto del dictador, pero estamos condenando al subdesarrollo a muchos países en vías de desarrollo, a los cuales, de repente, no les dejamos utilizar, o estamos intentando que no utilicen energías fósiles por un supuesto cuidado del medioambiente que no es real. Lo que tiene es que mejorar la tecnología, lo que tiene es que mejorar todo el desarrollo de las energías y cada vez las energías son más limpias. El prototipo de energía limpia, hiperlimpia, Carlos, y lo dice alguien que no es experto de eso, pero el prototipo ideal, digamos, es la energía nuclear por fisión, que ni siquiera deja residuos contaminantes. Pero no hace falta recurrir a eso para ver que cada vez las fuentes de energía son más eficientes y más limpias. Lo que no podemos es dejar de usarlas. Así es. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Buenas noches. Bueno, antes les hemos explicado cómo es el mundo bajo dependencia de Rusia por dependencia del gas, ¿verdad?